El encuentro en zona roja de Jorge Creines. ¿Cómo te va, Jorge? Muy buenos días. Hola, Néstor. Buen día. Juan Carlos, buen día. ¿Cómo están? Buen día, Jorge. Ollentes, queridos. ¿Qué tal? Mañana soleada. Muy bien. Una mañana soleada, muy linda. Tenemos un nuevo estudio, Jorge, así que cuando quieras podés venir. Paranal 700. Es muy lindo estar aquí. Es muy cálido. Es un lugar que vemos el cielo, los edificios de enfrente, y realmente vale la pena. Pero no quiero robarte ni un minuto, porque tenemos un invitado de lujo que ya está conectado, y quiero que vos lo presentes, Jorge, Jorge Creines, a él me refiero. Así nos metemos de lleno en un análisis más profundo de lo que se ha convertido en un hecho trivial y una farsa. Adelante, Jorge. Bueno, como no, Néstor, con gusto, quiero presentar a Beinus Smukler, el doctor Beinus Smukler, un prestigioso abogado argentino, que es en este momento el presidente consultivo de la Asociación Americana de Juristas. En este momento, pero que tiene una historia, una tradición muy importante en el ejercicio de un derecho a favor de los sectores populares, y muy particularmente en el campo internacional a favor de los derechos soberanos de nuestros estados latinoamericanos y caribeños. Por eso él, en la Asociación Americana de Juristas, ha trabajado mucho con diferentes letrados de toda América Latina y el Caribe, los temas de la soberanía, los temas de la lucha contra el imperialismo, el colonialismo, en los términos del derecho. De manera que los saludo. Buen día, Beinus Smukler, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por la presentación. Así, un gusto saludarte. Te digo disculpas porque no es mi voz habitual, no estoy contestando gripal. Acá estoy a la orden. Bueno, bueno. Son cosas de estos tiempos fríos. Sí. Cosas de estos tiempos fríos. Sí, claro. Y los años. Beinus, querido, estamos queriendo considerar estas hipótesis también, también, cada uno de nosotros suma unos cuantos. Te queremos preguntar y formarnos mejor desde el punto de vista incluso jurídico, pero también político, de esta situación que hemos presentado con el avión venezolano que está retenido en el aeropuerto de Ezeiza. Y se nos ocurre preguntarte, por ejemplo, ¿qué legislación es la que se está aplicando en este caso? Y de alguna manera, ¿cómo ves la posibilidad de que se esté produciendo algún delito del Código Penal o de alguna normativa, acuerdo o pacto internacional en esta materia? ¿Qué nos podés decir, que nos podés decir, Bainus? Bueno, lo que puedo decir sobre este tema es que el ordenamiento es un escándalo jurídico, ¿no? Es decir, atenta contra todo el ordenamiento jurídico mundial. Porque vos te imaginás que si esto se reprodujera por tres, cuatro, cinco países del otro ciento del mundo, realmente trabaría todo el movimiento aéreo mundial, ¿no? Y todas las normas, acá no hay ningún elemento concreto, más que una acusación que ya está desentuada inmediatamente. Primero, que cualquier pasajero de avión sabe que antes de salir el avión, no lo he avisado. Y cuando el avión llega y empiezan a desentrar los pasajeros, también hay toda una serie de normas que hay que cumplir. ¿Verdad? Y si hay una acusación de este tipo, de que trae determinados elementos, etcétera, bueno, se revisa el avión y se acabó. Acá se revisa el avión, los pasajeros, etcétera, y esto va a ser una posibilidad como a tres semanas, ¿no? Este, con la gente que conviene aquí, que está en una aparente libertad, pero no se puede ir, ¿no? La verdad que yo creo que estamos en una situación en la que además se compromete el interés nacional, porque es muy probable, estoy seguro, que el país se va a tener que hacer cargo de los prejuicios que ocasiona esto, ¿no? Así que... Esto, esto, en esto tienen mucho que ver los ciertos servicios de inteligencia, de esos que están tan confrontados con las políticas iraníes, venezolanas, como es el caso, por ejemplo, del Mossad israelí o de la CIA de los Estados Unidos. ¿Por qué siempre se habla de estas intervenciones de inteligencia que han creado, finalizado? Eso es evidente, está clarísimo, porque no hay imputación concreta, salvo hay un nombre de un pasajero que, este, pero que ningún tribunal está reclamando por otra parte, pero que no es, hay una coincidencia del nombre de un pasajero que no es el mismo, que tiene una diferencia notable de edad, etcétera, etcétera. Esto, hoy se averigua en unos minutos, ¿no? Así que, y además, que tiene que ver los otros, los tribunales, etcétera, y el prejuicio que se ocasiona a todos los usuarios de esa compañía, y a la compañía de los ciudadanos. Es decir, acá, está haciendo una cosa, imagínate si esto mismo pasara con Estados Unidos. Un avión norteamericano, yo denuncio que el avión trae determinados elementos que no pueden ingresar, que no pueden ingresar, que no pueden ingresar, etcétera, que es un peligro, que es eso. Hago una denuncia, ¿vos crees que podría pasar 24 horas? Ese avión, sin estar regularizado, podría pasar una hora. Y el avión ha sido realizado exhaustivamente, etcétera. No hay ninguna razón, salvo el deseo de Estados Unidos. Bueno, yo creo que acá, también el juez que está ordenando esto, también va a tener que responder por esto. Porque es posible eso. Es el Estado de los derechos. Es decir, que el Estado argentino está en riesgo de ser, digamos, demandado ante algún organismo del sistema de justicia internacional por esta retención ilegal, ilegítima, carente de fundamentos. ¿Eso es posible que pueda afectar a nuestro propio país? Claro que no se afecta. Pero ¿qué quiere decir esto? Yo te haría una pregunta muy simple. ¿Vos crees que esta medida, si la pide Uganda, ¿no?, ¿se toparía? Claro que no, claro que no. Se trata de los poderes prácticos internacionales, prensa. ¿Cómo? Que se trata de los grandes poderes internacionales que están jugando en esta materia. Se apartan totalmente del ordenamiento jurídico. Y hay quienes dicen, hay quienes dicen que es el precio que le hacen pagar a Alberto Fernández por haber hecho ese discurso que hizo en la Cumbre de las Américas a favor de que no puedan excluirse países como Cuba, Venezuela, Nicaragua del ámbito de las naciones de América todas. Así que, ¿qué opinas sobre ese uso político que están haciendo de esta pantomima, de esta farsa, de presentar como terrorista todo lo que sea iraní o todo lo que sea venezolano? Claro, efectivamente, es así. Y el problema es que acá genera una dificultad porque, por supuesto, hay un juez, entre comillas, no podría, ¿no?, que está ganando esto. Entonces genera un conflicto central con el Ejecutivo, porque el Ejecutivo no le va a dar salida. Las compañías no le entregan gasolina. El avión está... Este es imposible decirlo, es inconcebible, porque el avión está revisado de punta a punta con todo el pasajero. Este es el circulante, en este caso. Nadie se va a encontrar un elemento más que una orden del comportamiento de Estado. ¿Cómo ves esto desde el punto de vista de la soberanía argentina en el aeropuerto principal del país? No, esto va a afectar notoriamente la soberanía del Estado argentino. Acá está dictando la norma para aplicar a un caso sin ningún sostén, porque hay que decir eso, ¿no? Sin ningún sostén se está actuando de acuerdo a las órdenes que imparten Estados Unidos. Y es una... Sí. Hay una estigmatización por otra parte, ¿no? No resiste... Porque no resiste el menor análisis jurídico. Entonces una relación jurídicamente afecta a las relaciones internacionales, afecta al país, etc. Entonces, esto tiene que actuar más rápidamente, encontrarlo. Porque al mismo no soy un especialista aeronáutico, pero son principios básicos del derecho. ¿Por qué me bendice? Pregunta. Adelante, Juan Carlos. Sí, perdón, me presento. Juan Carlos Benuquián. Ah, ¿qué tal? Mucho gusto. La... La... Lo que le pregunto es esto, doctor. Con un poder judicial como el nuestro, donde centenares, miles de operadores, que esto es lo que son estos jueces, puede cualquiera saltar desde un juzgado federal en las provincias como para interceder determinadas políticas o determinados actos de la vida normal, regular de la República. Esto es algo que está demostrado que ya es un modus operandi del Poder Judicial en sintonía con intereses corporativos. Ante eso, el Poder Ejecutivo no puede dar la orden y sobreponerse a esta ignominia a todas luces ilegal, como usted lo está señalando y todos otros, decir, señor YPF, le vende combustible a este avión. Yo le ordeno que le venda y que se aguante las consecuencias que supone después que ese juez mediocre que paró al avión después vaya contra YPF o contra lo que sea, pero sobreponerse a la arbitrariedad ¿es posible o no? Claro que es posible, pero eso requiere una decisión política que evidentemente no se está tomando en esta en realidad porque no necesitamos inclusive recurrir a una empresa extranjera, le decimos a YPF o a descargue. Entonces, pero resulta que aquí digamos tenemos la compra o como para impedir eso, todo el 90% de la prensa de los medios y el conflicto con los Estados Unidos evidentemente yo no quiero ratificarlo pero me parece que hay que ponerse en la posición que corresponde a donde estamos agregando y decirle acá vos si quieres quedarte acá a trabajar y cargar combustible o hacer tu negocio vas a cargar este ya. Como hizo Perón con Ford ¿usted se acuerda en el año 72 73 cuando Perón le ordenó a Ford venderle autos camiones a Cuba? Con el ministro Gelber le dijo bueno si ustedes no quieren respetar las órdenes y los negocios que hace la Argentina se van a otro país y Ford le terminó vendiendo al final a Cuba efectivamente y así como hay que operar pero pero bueno también parece ser que cuando Vietnam está en Estados Unidos no hay una decisión real de soberana del caso yo veo que acá hay un total que tenemos que es el total deuda externa me parece que los funcionarios que ejercen el ejecutivo están sometidos al dogal de la deuda externa no pueden confrontar con ciertas políticas de los Estados Unidos o no se atreven a hacerlo y al mismo tiempo esto bueno incluso disminuye el valor de la celebración de los 100 años de yacimientos petrolíferos fiscales que a confesión de parte yacimientos petrolíferos fiscales lo que dijo es que teme que si le brinda combustible a esta aeronave reciba una medida coercitiva por parte de los Estados Unidos es decir estamos bajo el temor de ser de ser víctimas como un país soberano porque ya podemos decir que hay una decena de países que están sometidos a esta política que los norteamericanos llaman sanciones pero ningún país tiene y te consulto desde el punto de vista del derecho ningún país tiene atribución de sancionar a otro son medidas unilaterales coercitivas que se toman para el ejercicio de una dominación imperial que es lo que estamos viendo ahora en el aeropuerto de Seiza donde incluso una empresa anglo-holandesa como Shell que era la empresa contratada para prestar inicialmente el servicio de combustible para el vuelo de que estamos hablando una empresa con capitales ingleses está prestando un servicio en el principal aeropuerto de nuestro país cuando tenemos un conflicto en las Islas Malvinas y Boris Johnson le acaba de decir al presidente en la cara que ellos no están dispuestos a negociar ni un ápice la presencia de esa base militar de la OTAN en nuestro Atlántico Sur si claro el asunto es tan claro Jorge que es cierto además que vos sos abogado sin sin título pero eso es mental para el funcionamiento de todos los estados imagina que si morio o cualquiera vaya a hacer una denuncia y después empezamos a parar aviones sin el menor sostén esto afecta a todos los intentos mundial es una locura la realidad yo creo que el estado argentino lo que tiene que hacer es simplemente darle orden a YPF que darle y claro y la de lo que dicen algunas voces es que con proveer el combustible el problema entraría en una fase de solución bastante rápida bueno pero ya son muchos días que van pasando y como vos decís las partes perjudicadas tienen derecho a reclamar tal vez a nuestro país pero es que no hay todo esto se basa simplemente en la decisión del gobierno de Estados Unidos y que dio la orden de no de salir de avión no tiene ningún sostén jurídico porque lo que ha hecho el juez viviendo acá no es sostén jurídico es un escándalo jurídico yo quiero decirle a los oyentes que estamos hablando con Venus Smuckler que no es un vecino que puede dar opiniones sobre este asunto que no es un amigo que estamos tomando un café que podremos hacerlo en cualquier momento por supuesto pero se trata del presidente consultivo de la Asociación Americana de Juristas un conocedor del derecho y del derecho internacional especialmente de manera que me parece que estamos escuchando una voz sumamente autorizada que cuando nos dice que esto es un escándalo jurídico verdaderamente nos preocupa nos da escalofrío por la falta de decisión política de resolver este problema cuando tenemos una empresa estatal de bandera en el tema petrolero en el tema combustible que es la que tiene la responsabilidad pero evidentemente allí prevalecen otros poderes otras fuerzas muy poderosas del mundo que nos están sometiendo a una entrega de soberanía como esta que es tan grave y que genera un antecedente muy peligroso para el futuro del país por ejemplo genera un inconveniente por otra parte para muchas personas porque tampoco están llegando los vuelos de la empresa venezolana con Biasa y hay pasajeros parados pero al mismo tiempo al mismo tiempo Venus no sé si pudiste leer esta información que voy a comentar hay algunos fondos buitres que están haciendo demanda contra la Argentina por deudas exteriores que pretenden secuestrar o embargar los vuelos de los aviones de Argentina cuando aterricen en cualquier aeropuerto del mundo quiere decir que a nosotros nos van a pegar con nuestra misma con nuestros mismos procederes de manera que la verdad que es no solamente un escándalo sino un verdadero problema muy grande muy grave si llegaran a por el tema de la deuda externa que nos dejó Mauricio Macri empezar a secuestrarnos embargarnos aeronaves en algún aeropuerto del planeta bueno ya tuvimos ese problema Jorge la fragata claro entonces es así si la Argentina va a defender su soberanía o se va a someter a que tenemos un patrón Jorge y Venus quiero saludarlo mi nombre es Néstor Picone la verdad que es un orgullo tenerlo en nuestro programa en este espacio creado por Jorge Creines en salir por arriba digo lo complicado de todo esto es que hay un andamiaje político jurídico y mediático que sostiene esto y por otro lado el poder ejecutivo no jugó con todas las herramientas que tenía ni tampoco con las voces de un gabinete que saliera a fijar una posición en una línea determinada entonces nosotros como testigos y usted como uno de los de los observadores privilegiados de esto no puede menos que decir que es un escándalo pero el asunto es por donde le ponemos el cascabel al gato porque el andamiaje que ellos tienen es muy grande y de este lado son voces que quedan fragmentadas frente a semejante poder y si claro bueno hay una realidad este de en el poder mundial claro entonces yo sé que es difícil que puede tener alguna consecuencia pero acá yo le diría que está en juego la dignidad nacional ¿quién gobierna en este país? es el gobierno que han elegido a los argentinos y que tiene que cumplir con la nacionales internacionales o gobiernos de los Estados Unidos así es que no tienen una causa judicial en Estados Unidos que autorice esto no no es impresionante esto no es una orden de mujer de América no siquiera como fue el tema de la deuda etcétera etcétera este ni siquiera es una orden de mujer no es acá es un problema fundamental de soberanía nacional que tiene que resolverse con la mayor urgencia no puede seguir demorándose esto hasta la eternidad y y los responsables de haber operado con la detenida todo el tiempo a la mañana acá tienen que responder también por los daños patrimoniales que le pueden ocasionar de hecho no sé si se han iniciado o no las acciones de reuniones por parte de la empresa aérea venezolana este o de tercera o de terceros que están por ejemplo esperando una carga o lo que fuera este van a tener yo creo que van a tener acciones judiciales que por lo que están accionando el avión hace tres semanas que no vuela te agradecemos mucho a tu participación en este espacio se nos se nos termina el tiempo que disponemos acá en salir por arriba en zona roja el espacio del partido comunista en el en la radio rebelde la 740 y te agradecemos enormemente y seguiremos contigo y con los oyentes este capítulo lamentable por el que atraviesa la soberanía de nuestro país muchísimas gracias veinus como dijo Néstor Picone honrados de haberte tenido en este programa bueno muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias veinus y gracias jorge por la tarea y la producción muy importante tenerlo esta voz que nos sirve de alerta ya no sabemos qué hacer para que se empiece a organizar la defensa de la soberanía jorge que nos sirve que nos sirve